La democracia en este país Las personas han acudido masivamente Desde las elecciones previas hasta el día de hoy Que cerramos esta jornada Y pues hay números alentadores Más allá de cuáles sean los resultados finales El hecho de que la gente haya salido a votar Que no sigan en esta patía Y que su voto y sus decisiones cuentan Creo que es primordial Y para hablar un poco de ello nos acompañan acá Dos personas muy queridas en el canal Y que agradecemos profundamente que estén el día de hoy Con nosotros Lorenzo Palomares Quien es analista republicano Y a Daisy Baez, analista demócrata Que ambos pues están acá para hablar Desde sus diferentes puntos de vista Y de ese análisis de todo este proceso Que culmina y que cierra el día de hoy Que marcará un antes y un después Dentro de la política estadounidense Bienvenidos Gracias Voy a empezar con las mujeres Siempre, siempre, siempre Daisy, bienvenida Tu punto de vista Bueno, sigo lo que dices tú Que estamos muy entusiasmados Por la cantidad de gente que ha salido a votar El entusiasmo Yo me siento como que estoy de parto Porque la verdad que ha sido un día Bien De mucha ansia De mucha anticipación Hemos visto números De las personas saliendo a votar Sin precedentes Para elecciones bicamerales como esta O sea, para intermedias como esta A niveles que se ven En elecciones presidenciales Y eso es bueno Eso es bueno para la democracia Eso es lo que queremos Los resultados tempranos Por lo menos en el condado de Miami Son muy alentadores para los demócratas Obviamente que esto es solo un condado Tenemos que los resultados De todo el estado Donde está mucho más rellendo Esperamos que va a ser Cuestiones de fracciones de porcentajes Eso estábamos discutiendo afuera nosotros Como se van a ver los resultados Estamos completamente de acuerdo en eso Si ya lo vemos en Dake Que hay muchas cosas que están bien reñidas Y bien cerradas Lorenzo Fíjate, yo creo Mirándolo todo desde el punto de vista nacional Sí, por supuesto En estos momentos El Senado tiene 46 sillas Contra 20 de los demócratas Y lo mismo Está pasando en la Cámara Hay ciento y tantas sillas ya Republicanas Contra 25 26% de demócratas Yo creo que La Cámara Y el Senado Se quedan Republicanas Y Trump Va a poder seguir Con su teoría Son las apreciaciones Que cuentan Eso es lo que estoy viendo Hasta ahora Ahora, aquí localmente Miami Deis y yo estamos Totalmente de acuerdo Se ha identificado Miami No se sabe No se sabe nada Falta mucho por hablar Y por mucho por votar Muy poco por ciento De elecciones Pero todo está súper reñido Yo creo que El último que vi Es que estaba Dizante Menos de una fracción De 4.4% Por encima De Gillan Y lo mismo De Rick Scott Contra Bill Nelson Lorenzo Coincidimos Tú y yo hoy En uno de los centros De votación Deis Y no sé En qué centro Estuviste Yo estuve En Coral Gate Vox Estuve en Hialeah Estuve también En Westchester Y lo que vimos Allí fue Una participación Bastante notable Pero de jóvenes Es decir Hemos visto Como la vanguardia En estos momentos Para estas elecciones Donde se han caracterizado Por ser bastante apáticas Ante lo que es La densidad De la información Que compromete Pero ahora Más bien Hemos visto Como los jóvenes Llaman a los jóvenes Se traen a los jóvenes Para votar Es decir Que es distinto La motivación En esta temporada En esta jornada electoral La data preliminar Indica que va a haber Números sin precedente En los grupos Que anteriormente No O tradicionalmente No tenían Alta participación Estamos hablando De las personas De entre 18 Y 25 años Luego según Iba subiendo la edad Iba subiendo Más la participación Y el grupo Que se considera Siempre que es más Consistente En votar Siempre han sido Los que son De 55 Para arriba Lo que estamos viendo En estas elecciones Todavía ese grupo Continúa siendo la mayoría Pero estamos viendo Porcentajes de a veces 300 500% Más De lo que Tuvieron en el año 2014 Que la última elección Comparable con esta Así que estamos viendo Que realmente Los muchachos jóvenes Están tomando Más participación En estas elecciones Porque entienden Que el futuro De ellos Depende En muchos De los resultados De esta noche Yo creo que Yo creo que En estas elecciones Medio término Como se le dice aquí Lo que estamos aprendiendo Es el factor Que están saliendo Más gente A votar Que anteriormente Será el factor Trump O no será O la inversa O positivamente Pero aparentemente Ha motivado Ha motivado A la gente A salir a la calle Y yo creo que Bueno lo dijo ayer Esto que se viera Se va a venir Es un referente Si hay algo Que agradecerles Eso Sí Y yo creo Ah pero que bueno Y yo creo Que el que no votó No tiene derecho A protestar Ni a opinar Ni a opinar Claro porque Lo tenían en su momento Donde pudieran hacer un cambio Y no solamente hablarlo Sino también hacerlo Nosotros los ciudadanos Nos merecemos Los políticos Que elegimos Y si no votamos Nos tenemos que quedar callados Hablando justamente de eso Tres cosas estaban en la mesa El tema de la polarización Que quizás O a favor O en contra De El tema migratorio Que estuvo allí Siempre presente Dentro de las campañas Y el tema De la salud Pareciera que eran como Las grandes aristas A pesar de todos Los temas que se estaban Proponiendo De las enmiendas De todo lo que se estaba Hablando general A nivel general Pareciera que eran los motivos Que tenían las personas Para votar O a favor O en contra De alguno de estos procesos ¿Coinciden ustedes en esto? Yo creo que el factor Principal o primordial En esta elección Es la economía Yo leí una encuesta Que el 65% Del votante americano Está preocupado Y quiere la economía Todo lo demás La salud Yo no he visto Ni un plan republicano Ni demócrata Que me resuelva El problema de la salud En Estados Unidos Lo que sí hoy vimos Fue un programa De venta de seguro Que fue un fracaso Pero ningún Obama Que le decía A un médico Cómo tratarme O cómo resolver El problema mío De salud Es cómo vamos A regular Quién me va a atender A mí O quién me va a pagar La póliza de seguro Pero eso sí hace falta En Estados Unidos Un plan de salud Pero no creo Que venga A través de Tener un monopolio Sobre las pólizas De seguro de salud Bueno Obviamente Y ella de esto sabe Y ella de esto sabe Obviamente Estoy de acuerdo Con mi gran amigo Lorenzo Porque siempre Estamos en estos debates Sí Estoy de acuerdo Con Yasui Lo que dijo Que los tres temas Principales Aparentemente Son la inmigración El tema de la salud Y la polarización Que hay entre Las personas De ambos partidos Personalmente Pienso Que en mi caso Pude empezar Mi negocio Porque pude comprar Una póliza De Obamacare Entonces Hoy tenemos Millones más De personas Cubiertas por seguro Que lo perderían En caso de que Continúe el sabotaje Que le está haciendo El presidente Trump Al programa No es perfecto Siempre lo he dicho Pero sacó De no tener seguro A millones de personas Y obviamente Esas personas Que ahora tienen seguro Están muy temerosas De que lo puedan perder De ese número Lo puso 800 dólares al mes En el caso De migración En el caso De migración Tenemos un condado Como en el caso De Miami Donde el 60% Somos inmigrantes Tenemos una tía Una prima Personas Otros que son También inmigrantes Y que pasa La retórica De este presidente Ha sido Desde que se bajó De la escalera Aquella Atacando A los inmigrantes Y poniéndonos Como que somos Bandidos Somos delincuentes Y no es lo que somos No confundas el patriotismo Con la inmigración Ilegal No confundas La peste con el olor Somos Un grupo Que viene aquí A trabajar Somos parte De la espina dursal De la economía De esta nación De romper la frontera Y entrar No está Olvídate de eso La mayoría De las personas Que vienen aquí Ilegales No vienen por la frontera Son personas Que vienen con visa Y se quedan Y tú lo sabes Bueno Así que Yo quiero poner Una pausa Yo quiero poner Una pausa En este momento En esta discusión Que está agarrando Un calor Demasiado encantador Y quisiera Este tema Para la próxima parte Ya venimos Con más De Dígalo aquí Con invitados especiales Lorenzo Palomares Y Daisy Baez Analista republicano Y demócrata Respectivamente En los estudios De BTO de Miami Ya venimos De BTO de Miami